Experimenta la magia de un día de spa. Chavari Hotel te ofrece una experiencia única. Una jornada de relajación con acceso a una habitación del hotel para que te sientas cómodo durante tu estancia. Para poder disfrutar del día, tenés varias opciones, como jacuzzi, sauna y baño turco. Al abrir el almuerzo, también disponés de un exquisito menú. La experiencia te propone explorar las instalaciones del hotel y disfrutar de la piscina o simplemente descansar. Además, podés sumar a tu día de spa masajes con un 10% de descuento. ¿Estás para dejar atrás el estrés y sumergirte en la relajación total? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!